¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Ramzutev y aquí estamos en un nuevo vídeo, pero este vídeo es informativo. Quiero deciros que, bueno, estoy súper ilusionado, la verdad, me hace muchísima ilusión, de que Mr. Game y Tech me invitó a un live stream junto con otros youtubers que lo vamos a hacer el miércoles a la una de la madrugada hora española. Luego, dentro de un momentito, os voy a decir la conversión para otros países, pero bueno, deciros que estoy súper emocionado porque vamos a tratar temas muy interesantes que, bueno, nos interesan a nosotros y estoy seguro que también nos va a interesar a vosotros, porque siempre estamos en la misma onda, en el mismo rollito, la verdad. Deciros de que, bueno, vamos a ser, si no me equivoco, siete youtubers, tanto gamers como también, digamos, cracks de la tecnología, gente que siempre hace avances de tecnología, de Mac, de iPhone, bueno, no quiero aventurarme, no quiero dar los pistas, prefiero que paséis mañana miércoles a la una de la madrugada por el canal de Mr. Gaming Tech, que va a ser ahí donde se va a hacer el live stream, el principal. Luego, es posible que otras semanas se hagan en otros sitios. La verdad que es un proyecto que yo pienso que está genial, os va a gustar. Aparte, bueno, hay más de un, digamos, youtuber que conoceréis posiblemente. Aún así, aquí abajo en la descripción os voy a dejar los canales de esos gamers para que echéis un vistacillo ya y realmente os pongáis un poquito de qué puede llegar a tratar. Y nada, chicos, os animo a que paséis por el canal de Mr. Gaming Tech y que, bueno, que estéis atentos a lo que os decía, el miércoles a la una de la madrugada en Española. Aún así, voy a mirar la chuleta que tengo aquí y voy a decir los distintos horarios de otros países, ¿vale? Mirad, en México, en lo que es en Ciudad de México, serían las seis de la tarde del miércoles, ¿vale? Seis pm del miércoles, es decir, de mañana. Eso en lo que es en Ciudad de México, ya sabéis que, bueno, en centro, horario central, serían las cinco y en, por la zona de Mexicali, por ahí, serían las cuatro, ¿vale? Por esa zona del Pacífico. PM, bien. Luego, en Colombia, las siete de la tarde. En Venezuela, seis y media de la tarde, del miércoles, ¿eh? ¿vale? Argentina y Chile, las cuatro de la... perdón, las cuatro no, caramba, las nueve, las nueve, las nueve de la tarde-noche, ¿vale? Del miércoles. Pero recordad, España, una de la madrugada, si sois de otros países, pues hacéis la conversión, pues por internet, ya veis, ponéis conversión horaria, la una de la madrugada AM, el miércoles, ¿vale? Chicos, estar ahí, prestar atención, pasaros por el canal, os va a gustar, seguro, 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 porque aparte la gente es súper divertida, todos los youtubers que vamos a formar parte de este proyecto. Y nada, chicos, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, lo siento por verme de nuevo el careto, pero bueno, soy así, que se lo hace. Nos vemos. Chao, chicos.